Muy buenas noches mis queridos criptodiburones, bienvenidos un día más al canal, bueno os comento, yo mañana me voy de vacaciones, unos días, vamos a estar una semanita un poco perdidos por ahí, por el mundo verde del mundo mundial, estaré publicando vídeos sin ningún problema, siempre y cuando la cobertura acompañe, porque hay momentos en los que no haya demasiada, pero normalmente suele haber, sin problema, así que eso por un lado. Por otro lado, ayer os prometí que hoy os iba a presentar un índice que os va a dejar muy claro, muy claro, muy claro, cuándo se puede entrar en recesión ante un rebote de este índice, ya lo vais a ver porque es algo que es de lógica aplastante, pero que no se suele mirar y es una pena. Vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo están algunos valores y para mañana tenéis un vídeo muy especial, aunque yo no esté, lo dejo programado, está grabado, lo dejo programado, para que lo tengáis porque es una herramienta, ya lo veréis, o sea, no solo una herramienta como tal, sino si de verdad tú quieres valorar y ver dónde puede llegar una altcoin, un proyecto cripto, vais a flipar, os va a encantar, va a gustar mucho, muchísimo. En fin, no me enrollo más, que si no me decís que me enrollo, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita ahí, si quieres unirte a la mejor comunidad de Cristo, moledas, como dice mi niña, pues aquí debajo tienes en Tube una opción que pone únete, te unes a miembros del canal, tienes tres opciones y bueno, pues la que más te guste con cada uno con sus propias ventajas. Todas te dan entrada al canal Bit, ¿vale? Bien, bueno, Bitcoin está ahí abajo, pero primero os voy a enseñar esto, esto y os voy a dejar el link, ¿vale? Os voy a dejar el link en el vídeo. TACATAS. Tasa de morosidad de la Mortgage Banker Association, es decir, de la asociación de los que dan las hipotecas, ¿vale? Esos señores que dicen, venga, ¿cómo está el índice de morosidad? Esa tasa de morosidad que al final, bueno, pues nos dice cómo está desaneado o no ese mercado, ¿vale? En principio, en principio, tenemos aquí varios, bueno, por varios años, como es trimestral, pues tenemos desde el año 17, fijaros en los índices que hemos estado, año 20, esto es por la pandemia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que, pues que el encierro produjo que la gente no podía trabajar. Veis cómo esto fue bajando. Tenemos aquí hasta el año 21, se irán publicando porque se publican a tiempo vista, pero bueno, vamos a ver aquí, teque, 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 podemos hacerlo grande y podemos hacerlo pequeño, y me interesa ir aquí, ¿vale? Fijaros de dónde veníamos, esto es el año 2010, ¿vale? Los índices que en el, en el, en años anteriores, no sé, no me deja, ¿no? No me deja, qué cabroncetes. Hay índices por ahí que se pueden, que se pueden ver más, vamos a ver si me deja ir a máximo, si ver algo más, no, no me deja. Eh, veníamos de índices tremendamente altos. Eh, seguramente ahora los que se empiecen a publicar empiecen a hacer que, a ver que esto suba. Hay otros índices de morosidad que os invito a que los busquéis porque nos van a decir muchas cosas y son, eh, porque ahora están subiendo, están subiendo además bastante, estaban ya por encima de los ocho puntos, eh, y son los que nos van a decir, ey, aquí hay un problema de verdad, aquí hay un problema de dinerito, la gente no puede pagar. Y el problema es que, claro, este, este, esta tasa trimestral de la Banker Association hace tiempo que no lo actualizan, ¿vale? Entonces, eh, hay muchos más índices que podéis encontrar. Es un índice que si no encontráis los links, eh, bueno, eh, os pondré varios porque es lo que nos va a decir, oye, que de verdad centramos en crisis comparado con otros años, ¿vale? Esta asociación, pues como luego se fue un poquito al carajo y demás, pues dejó de publicar, pero los oficiales, eh, bueno, os pegaré, aquí debajo os dejó los links, ¿vale? Entonces, este índice hay que mirarlo siempre. Da igual en la economía que sea, evidentemente, si queréis ver cómo estamos aquí en Europa, buscar los europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno en su país, porque, bueno, si no me equivoco, eh, si no me equivoco, Argentina tiene el suyo, eso es seguro, eso es seguro que sí. Eh, México tiene el suyo también, eso es seguro. Y, bueno, Estados Unidos, evidentemente, aquí lo tenemos delante. Y el europeo también está por ahí. Eso te hablo así de los principales. Pero, bueno, nos interesa mucho el estadounidense. Por otra parte, vamos a Bitcoin, que es donde, eh, aquí, aquí es donde yo quería hacer varios incisos. Bueno, de momento estamos en cuatro horas, vinimos, tocamos esta zona de 25, esta zona de soporte que tenemos aquí marcada desde hace siglos, siglosos. Hemos rebotado y, bueno, de momento estamos aquí haciendo esto. ¿Qué pasa? Que cerraron los futuros del CME en 26.000, aproximadamente, ¿vale? Depende de cómo lo pongas. Estamos en 26.158, hemos abierto un gap al alza. Pero, pero, ¿qué pasa con los futuros del CME? Que tienen un gap aquí arriba, terminando en los 27.500. Un gap muy interesante. Creo que a lo largo de la próxima semana podemos rebotar y luego volver a caer. Yo no creo que esta zona vaya a ser una zona de rebote. Al menos de momento. ¿Por qué? Porque no está dando ninguna señal de que lo sea. Evidentemente, el estar en un punto de tan brutal, en cuatro horas, por ejemplo, si vamos a diario, ya no es tanto, ¿vale? De sobreventa, todavía aquí en diario podemos caer, con lo cual en cuatro horas podemos ponernos a hacer dientes de sierra de este tipo. ¿Vale? Ojo con esto. Pero si es interesante encontrar en cuatro horas, no lo vamos a ver aquí porque están parados en los mercados, pero sí lo podemos encontrar aquí. Empezar a encontrar las primeras divergencias. En cuatro horas es muy chiquitita, ¿vale? En la que hay prácticamente nula. Pero, sin embargo, fijaros cómo en una hora sí tenemos esta divergencia. ¿Vale? Clara, clarísima. Pero claro, esto es una hora. Una hora lo de siempre, ¿vale? Cuando estemos analizando una hora, afecta a una hora y tibiamente a cuatro. Cuando analicemos en cuatro horas, afecta a cuatro horas y tibiamente en diario. Y cuando analicemos diario, afecta a diario, evidentemente, a todos los horarios menores y tibiamente al semanal. ¿Vale? Esto, tenerlo en cuenta, porque es que muchas veces dices, no, es que podemos tener una subida, una alza hasta la zona de los 27.500, hasta la zona del TP2, porque tenemos un gap. Y luego la gente te dice, es que dijiste que iba a subir. ¿Vale? Entendéis lo que os quiero decir. Cuidado con cómo tomamos y en qué área lo tomamos. Bien, dicho esto, creo que la semana que viene tocaremos la zona de 27.500, pero también creo que volveremos a besar la parte de abajo. No sé si primero la parte de abajo o primero la parte de arriba, pero vamos, que bueno. En general, bien, bien. Está cumpliendo con lo que queríamos, con lo que pensamos. Y sobre todo me alegro de que la comunidad en general, pues lo hayáis tomado también, que hayáis estado esperando el punto y todavía creo que nos va a quedar bastante más. ¿Por qué? Porque yo creo, sinceramente, que esta línea de tendencia, toque, toque y toque, es la máster, la máster del universo. Y, bueno, pues nos encontraremos con ella. Mañana, con esa herramienta, esa forma de cálculo, de saber cómo va, a dónde puede llegar un proyecto. Por ejemplo, dónde puede llegar Cardano, dónde puede llevar Shiba, dónde puede llegar, ¿vale? Y vais a ver que es genial. Voy a poneros un análisis de Bitcoin con tres argumentos muy claros por los que yo creo que va a llegar a un punto. Hablo de mínimos. ¿Esto quiere decir que no puede bajar más? No. Sabemos que Bitcoin, yo nunca me voy a decir de aquí no va a bajar, ni de aquí no puede pasar. Eso no me lo vais a decir nunca. Como una ciencia cierta y exacta, ni mucho menos. Al revés, el trading, ya sabéis que creo que es algo súper flexible, que hay que ser muy flexible con él, que hay que estar al día y que hay que adaptarse a cada momento. Te puedes equivocar en un lado, seguro, te lo vamos a equivocar, no una, no vamos a equivocar cien veces. Pero si tú tienes una estrategia, lo haremos. Es decir, cuando estábamos aquí arriba, y yo había comprado aquí, en la primera bajada, a los 28, la gente me decía, joder, y si hemos subido, ¿por qué no vendes? Porque yo tengo una estrategia clara y quiero comprar aquí, aquí y aquí. Ya está. Y en la 25 tenía mi compra. Guay. Yo sigo con mi plan, pase lo que pase. Y la gente me decía, y si subimos, ¿qué vas a hacer? Seguí con mi plan. Si subimos mucho, a lo mejor en un momento dado, veo una zona de mucha resistencia, podría cambiarlo y adaptarme a las circunstancias de mercado. Claro, pero no lo cambió, ¿vale? Bajo ningún concepto. Y, si acaso, me adapto temporalmente a ello. Nada más. Bien. ¿Qué tenemos en Ethereum? Esto es Bitcoin. Bueno, esta zona que tengo marcada, bueno, ya la veremos. La veremos mañana. Opina muy bien sobre Bitcoin. No creo que haga una ley Bitcoin en Argentina, pero sí que tiene que ver una ley de Argentina con Bitcoin. ¿Miley? ¿Qué opino de Miley? ¿Ha ganado Vox en Argentina? O nada que ver. Es que Miley no es Vox. Otra cosa es que apoya a Vox, o que cuando ha venido aquí ha apoyado a Vox, ha buscado esa parte, pero no tiene nada que ver Miley con Vox. No sé, mezcláis unas cosas muy extrañas. Muy extrañas. Pero bueno. Luego dices, puede irse perfectamente a 18.977. Sí. Y a 18.978. No sé. En fin. ¿Qué más tenemos? Ethereum perdió su zona. Está ahora. Pierdo un soporte. Lo retesteo. Vamos a ver si es capaz de entrar en toda esa zona de soporte o no puede. Y vuelve otra vez a la línea de tendencia. El total market hoy, bueno, pues está recuperando un poquitito. Y eso junto con que la dominancia de Bitcoin, se va otra vez a la zona de soporte, la zona que normalmente debía irse, hace que algunas altcoins estén, bueno, pues bastante interesantes. Fijaros. Rune. Rune, Rune. Rune, Rune. Fijaros ya. Vale. Estamos diciendo, tiene que hacer esas divergencias. Y tiene una pedazo de divergencia bastante interesante. Pero, ¿qué pasa? Que con el tema de la Wallet Torchay, y toda la mierda que están liando, pues está un poquito desatada. Y, oye, felicidades, felicidades a los premiados. Está muy bien. Creo que todavía puede subir más, un poquito más. Vale. Si el mercado lo acompaña, de momento está haciendo algo muy importante, que era romper este máximo. A ver que al cierre esté por encima. Eso es un punto a su favor. Otro, si ataca al siguiente, ya ni os cuento. Aunque ha llegado con la mecha, yo me refiero a cierres, ¿vale? Una vez hecho esto, tendremos que esperar un retroceso. Hay varias zonas en las que puede retroceder, pero hasta que no sepamos cuál es el máximo, es estúpido intentar adivinarlas, porque no lo sabemos. Por otra parte, vamos a positivos y negativos. ¿Qué más tenemos aquí? La parte más negativa. Bueno, que cuente para algo los cortos de Bitcoin, que bajan un poquitito. Bueno, esto puede ser interesante, pero bueno, desde que rompieron aquí la zona y la línea de tendencia y todo, pues ahora tontearán un poquito ahí. Yo creo que seguirán seguramente hasta más arriba. Si se vienen abajo a apoyarse en la zona de resistencia que acaban de pasar, pues bueno, nos darían un pequeño respiro. Y no hay nada interesante, ¿vale? Entre los que pierden algo, tampoco. Aquí un poquito de SIVAL 1%, y en EJ1 1,75% y alguno diría, es que alguna de las que has pasado para mí son interesantes ya, pero para mí no. Por otra parte, y si no me la pedís, pues menos. Eder a Hasgraf, un 10%. Bien. Después del retroceso, otra vez al alzar. Rune ya la hemos visto, fantástico. Ecomi, que lleva unos días, está muy similar a Eder a Hasgraf, ha hecho un movimiento muy similar y muchas están haciendo este movimiento perfecto. Tomo también lo está haciendo bastante bien en los últimos tiempos, veis como poquito a poquito, toca resistencia, vuelve, y sigue su caminito de hormiguita, que lo está haciendo bastante bien. Los Titan Arena por ahí, Naka, FED, un 6,41, está intentando salir de esta zona de soporte, que de momento no lo ha perdido, parece que quiere hacer un doble suelo cruzando esta pequeña línea de tendencia. No era algo importante, pero bueno, en el corto espacio de tiempo sí podía serlo. Ahora mismo ya nos tendríamos que ir a más o menos esta línea de tendencia, toque, 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 ruptura, a ver si es capaz de intentar ir a por este máximo. Una vez que rompa esta zona de soporte al alza y se coma ese máximo, que tocó una, dos y tres veces, podríamos pensar en cosas más arriba. Ghost también anda por aquí, ANT, Stellar, Stellar está bastante bien de momento en la zona de soporte, rebotando de forma natural a la perfección, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Seguirá los pasos de su hermana, prima, hermana, cuñada o como lo queramos llamar, así que ahí va. ViverAid también está por aquí, Polis, Phantom, alguien de hace poco veíamos Phantom, pues bueno, pinchó en su soporte, clavadito y de momento rebotando también clavadito. Objetivo ahora mismo para Phantom sería llegar otra vez a esta zona, bueno, primero el punto de pivote que tienen, 0.24, pero bueno, esta zona de este pivote, resistencia, resistencia, lo pasó. También la línea de tendencia, súper importante, si llegar hacia ella, y fijaros que de dónde estamos, llegar a la línea de tendencia, estamos hablando de un 50%, que parece que estamos, está ahí al lado, no es nada, ostris, no, no, Estela Marinera, Maker también, en 3.55 bastante bien, de momento ha sufrido un poquito más de la cuenta de lo que teníamos pensado por aquello de que el cataprón del otro día, pero aún así ni tan mal, o sea, está dentro de la zona, está dentro de su soporte, lo ha recuperado perfectamente, tiene que seguir tonteando antes de ir al alza a por la zona de resistencia. Muchas de estas que tenían esa zona de soporte ahí, en la cual podíamos esperarlas, con este movimiento puede acelerar, igual que aceleran la caída, también pueden acelerar el rebote si el mercado se da buenas, ¿vale? Entonces, también estados atentos porque se pueden escapar. Belas, Gen Finance, 1.294, 5.636, ¿qué tiene Gen Finance para haber llegado donde llegó? Fijaros, ¿vale? 95.096.000 dólares, si Gen Finance llegó, pues Bitcoin puede llegar, pues muchas otras pueden llegar, muchas otras no, tampoco demasiadas, pero alguien que tiene tan pocos tokens, ¿vale? Os invito a que vayáis a ver los pocos tokens que tiene Gen Finance, pues entenderéis el por qué pudo llegar a donde llegó. La escasez es la que manda. Cadena, 2.93, ah, de escasez y proyecto y quién hay detrás, evidentemente. ¿Vale? Cadena está dentro de esa línea, sigue de momento rebotando desde ese punto, creo que tendrá una zona de resistencia importante en 0.50 y a partir de ahí a ver si es capaz de pasarla. Wives también está por aquí, con un 3%, toca intentar recuperar, tenemos un suelo, dos suelos, tres suelos. La tierra es un suelo que se me escapó. Bueno, pues a partir de aquí a ver si es capaz, ¿vale? Desde esta zona que tenía aquí, antiguo de resistencia, ¿vale? Bueno, pues a ver si es capaz ahora de hacer un mínimo ascendente y buscar por lo menos la parte superior. Ya veremos. Ripple, por su parte, 2.5, 0.51, 8, bien, bien, la zona de 0.50, que es su zona, digamos, madre, por así decirlo. Vamos a ver si tenemos, no, esta no la tenemos. Creo que, bueno, por este momento está portándose bastante, bastante bien para lo que ha caído. de momento recupera la zona por encima de las noticias famosas cuando le pegó el subidón, que fijaros que este subidón que tenemos aquí es de un día, ¿vale? El resto ya nos lo hemos comido posteriormente, así se larga hasta Ripple. Entonces, en cualquier momento que haya cualquier noticia, boom, volverá otra vez. Pero mientras tanto se pone a hacer ese trabajo de hormiguita, como veis, pa, 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 es un trabajo muy, muy lento, pero de vez en cuando pues tiene sus pepinazos, pa, 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 tanto para arriba como para abajo, ya lo hemos visto aquí. Tal cual subió, bajó, tal cual subió, no bajó tan rápido, pero fijaros el pepinazo que hubo aquí, también va hacia abajo. Entonces, bueno, no nos tiene que extrañar que, igual que subimos, nos hace un Bar Simpson y otra vez estamos ahí. Bueno, pues ahora pelear otra vez trabajo de hormiguita. Importante respetar la línea de tendencia ascendente y para arriba ese NX 275 también que lo está haciendo muy bien, ¿vale? De momento la pena, claro, es haber perdido esta zona entre soportes. Ahora lo que tiene que hacer es seguir, recuperarlas para intentar volver otra vez a la zona de 3-3. Y bueno, ya se cuenta la historia, poco más que añadir. Bueno, dices aquí, lo digo, por tanto a mi ley como a Pascal le molestan a personas como yo que cobramos 4 pavos del Estado porque los trabajos, los trabajados duran muy poco, o sea, los trabajos duran muy poco el que se encuentra. A ver, el tema del trabajo no depende sobre todo de la formación. cuando no estés en época laboral y estés cobrando el paro, pues es algo normal, para eso, cuando tú estás en nómina pagas una parte de tu salario, te retienen a ti y a la empresa pues para cubrir ese paro. Entonces, no les molesta que alguien esté en paro, les molesta que alguien no quiera trabajar, pero eso me molesta a mí, te molesta a ti y le molesta a todo el mundo, no que alguien esté en paro, que alguien esté en paro yo creo que no es molesto, es algo que le ha pasado a todo el mundo. Puedes estar en paro queriendo o sin querer. Lo que molesta es la gente que está en paro queriendo, nada más. A mí no me molesta que tú estés en paro, ni creo que le moleste a mi ley, ni creo que le moleste a Abascal, para nada. Lo que me molesta es que alguien pudiendo no trabaje, no genere, nada más. y entre huecos lo que hay que hacer es formarse en lo que sea, da igual en la especialidad que tenga cada uno, formarte, mejorar y ya está, y ya se encontrarán mejores trabajos, hay épocas para todo. Me dices, ya yo quiero trabajar, lo malo es que el empresario que quiera dar un trabajo de muy corto plazo, bueno, pues muchas veces pasa eso. A mí nunca me ha pasado, sinceramente, pero da igual, hay gente que le pasa y lo que te digo, el secreto está en la formación, punto, pero no solamente para ese trabajo, para cualquier cosa, no hay más secreto, o sea, la suerte no existe, la suerte tienes por un lado la formación y por otro lado la oportunidad, cuando tú tienes buena formación sabes coger la oportunidad, si tú no tienes formación no vas a coger la oportunidad, entonces, en cada hueco fórmate, si hay un montón de tiempo para formarse, yo, yo mi último máster me lo hice en el 17, estamos en el 23, hace 6 años, tenía ya 46 castañas, bueno, aparte, después, la infinidad de cursos que llevo hechos ni te cuento, pero bueno, bien, a ver si hay salida, pues claro que hay salida, siempre hay salida, lo importante es tener ganas y querer, eso es seguro, y creer en ti, tienes que creer en ti, pero no de boquilla, de verdad, en fin, no me enrollo más, vamos aquí a Bitcoin a una hora, de momento, estamos tonteando, horizontales, hay gente me decía, está acumulando, yo no veo que esté acumulando, de momento, lo que está haciendo es simplemente, pasar el rato y esperar durante el fin de semana, a ver qué narices, con qué sorpresa, nos abren el lunes, lo he dicho, tenemos gap arriba, pero recordad que también tenemos un gap abajo, 20.000, y ya, pues bueno, analizaremos por qué mi zona favorita está un poquito por encima de esto, pero con varias razones que os van a gustar, os van a gustar mucho, estoy seguro, estoy segurísimo, y bueno, este análisis de Ripple me lo guardo, me lo guardo también para otro día, así que en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha gotela, guardar liquidez, por poquita que sea, para las oportunidades, y que la paciencia, que yo me voy de vacaciones, os acompañe, chao, chao. chao.